Aleluya Neguanerera, neguanerera, dorere sigwe Neguanerera, dorere sigwe Afe muadani, ne mania roka Wako igua igwe, wako regarege Lomo menye, ne mania roka Wosukawake, kore na kieha Kore arioze, mamure gireje Ne amuda goka, wako jakora Noe te agoka, uwo hiko ganea Neguanerera, 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 dorere sigwe Neguanerera, 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 dorere sigwe Neguanayakwa, innamorigo Ndiudo amyoyo, derone kiura Ndiudo amyoyo, neguanerera, 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 ne mania roka Ne cuanerera, ne cuanerera, ne cuanerera, a torresigüe 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 Ne cuanerera, ne cuanerera, ne cuanerera, a torresigüe